Esto es México 1521 Hoy y nos acompaña Amanda de la Garza, Directora General de Artes Visuales de la UNAM y Directora también del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Amanda, bienvenida. Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. Pues Amanda, rápidamente quisiera preguntarte desde tu campo de actuación que tiene que ver con el arte, con la curadoría, con los museos, ¿cuál sería tu punto de vista sobre esta idea del cruce de civilizaciones, encuentro de culturas, conquista de México, caída de Tenochtitlán, términos muchos, muy variados que han generado mucha polémica? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo resuena en ti? En ese sentido, desde el punto de vista del arte contemporáneo y de los museos, es un momento privilegiado en términos de las herramientas críticas y el análisis de las narraciones de estas diferentes posturas y sus consecuencias. En ese sentido, el arte contemporáneo en México y en otros contextos ha aportado muchos comentarios críticos sobre las narraciones oficiales y sobre estas diferentes palabras que están en constante conflicto y que en este aniversario número 500 de la caída de México, Tenochtitlán, es un momento justamente en donde podemos ver el campo de disputas sobre lo que significó histórica y culturalmente ese momento y sobre las construcciones de orden ideológico y las narraciones que se han hecho a partir de él y creo que las artes visuales es un espacio también de reflexión de ese momento histórico y de sus productos. Pues muchas gracias, Amanda de la Garza, por esta aportación. Esto es México 1521 Hoy. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.